Nacimos en Buenos Aires nosotras las hijas y bueno, ella trabajaba allá y después tuvo comercio y así. Bueno, y estás contenta y te sentís orgullosa y te imaginás vos también, por ejemplo, llegar a esa edad, todas las fantasías que uno se hacen. Viste, yo digo que algo de genética debo tener, yo tengo 66 años ya y me siento re bien y ojalá que tenga algo de genética de mami, ¿no? Bueno, ¿cuántos nietos? ¿Cuántos nietos tenés? Tengo 5 nietos y 7 bisnietos. Bien, bien, así que estamos muy bien para los 100 años y 101 también vamos a cumplirnos, ¿cierto? ¿Los deseos que vas a pedir en esta torta? ¿Qué deseos vas a pedir, a ver? Ah, yo pediría felicidad para todos y alegría, para todos, no para mí sola, para toda la gente que esté feliz y contenta. Es lo más lindo que hay, la alegría. Muchísimas gracias por recibirnos en la casa, ¿eh? Que disfruten, que pasen un lindo cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Gracias, ¿qué tienes, chocones? Que nos hacen hablar un poquito. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien, la mujer!